Coronavirus, Madrid atenderá contagiados en hoteles, pabellones y residencias, el país. Esa es la frase con la que la Comunidad de Madrid les ha trasladado este jueves a gestores de hospitales y sindicatos, en tres reuniones presididas por Isabel Díaz Ayuso. La gravedad de la situación en la lucha contra el coronavirus. Lo peor vendrá en las tres o cuatro próximas semanas, se dijo en esas citas, según relatan a El País quienes escucharon de primera mano cómo se va a reorganizar la región para combatir el coronavirus que ya ha dejado 1.388 contagiados y 38 muertos en Madrid. El nuevo plan pivota alrededor de la colaboración público-privada, para multiplicar el número de camas, y específicamente de unidades de cuidados intensivos donde se busca alcanzar las mil, y coordinarla bajo un mando único. Además, se medicalizarán hoteles, pabellones y residencias de ancianos, atendiendo a afectados leves como parte de un seguimiento sanitario intermedio entre el domicilio y el hospital. La razón, que la población de Madrid tiene una mayor esperanza de vida que la China, por lo que los afectados son de más edad, lo que ha aumentado el número de hospitalizaciones e ingresos en unidades de cuidados intensivos, según detalló Ruiz Escudero. Y luego, a los profesionales de la sanidad, agotados tras una decena de días en primera línea de combate. Se autoriza a las gerencias de los centros sanitarios a adoptar con carácter excepcional aquellas medidas de flexibilización de la jornada ordinaria con el fin de poder integrar el deber de prestar asistencia sanitaria a la población con el derecho a la conciliación personal y familiar de nuestros profesionales, reordenando y ajustando turnos, estableciendo jornadas deslizantes y otras medidas de distribución del tiempo de trabajo. Ante semejante panorama, los responsables de la comunidad no han sabido qué responder, han contado ya que no sabían que eso estuviera pasando. Para garantizar el servicio y evitar el colapso, primero se...